Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este canal ProServ Chileno. El día de hoy les vengo a traer una noticia relacionada con la fragata HMS Monrose, espero que les guste. Como sabemos, existe la necesidad de la Armada de Chile de reemplazar a la fragata Type 22 Batch 2 FF19 Almirante Williams, principalmente por sus dos turbinas Rolls Royce Olympus TM3B, la que cada vez se hace más difícil de mantener, razón por la que se dieron de baja las dos fragatas clase L que utilizaban el mismo sistema de turbinas, y se les reemplazó por las dos fragatas clase del aire. También en 2019 hubo un intento por adquirir un par de fragatas clase M a la Real Armada de Países Bajos, la que finalmente no fructificó. Ante esto hubo evaluaciones y tratativas para adquirir la fragata Type 23 F236 HMS Monrose, que sería dada de baja por la Royal Navy en abril de este año. Esta fragata fue lanzada al mar en 1992 y dada de alta en 1994, siendo un buen reemplazo para la fragata Williams al ya operar Chile tres de las mismas unidades, a saber la FFG-05 Almirante Cochran, la FFG-06 Almirante Condell y la FFG-07 Almirante Lynch. Sin embargo, finalmente la Monrose no será adquirida, principalmente por el mal estado en general en el que se encontraba tras sus extensos despliegues en Oriente Medio, por lo que debería ser sometida a una amplia recorrida en sus sistemas, mientras que habría que gastar en su homologación con las fragatas en servicio en Chile, que como sabemos tienen otro tipo de radar, el TRS-4D y el sistema de gestión de combate CMS-330, entre otras diferencias. Finalmente amigos, el destino de la HMS Monrose es ser desmantelada, para servir como fuente de repuestos para las unidades del tipo 23 que se encuentran aún en servicio en la Royal Navy. De hecho, ya fue removido su radar Artisan 3D. Las operaciones de desmantelamiento están siendo llevadas a cabo por las compañías BAE System y Babcook International, por lo que quedará esperar saber qué pasará finalmente con la Williams en el futuro próximo, porque sigue obviamente la necesidad de reemplazarla. Bueno amigos, hasta acá con este vídeo sobre la Fragata Monrose. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera. ¡Suscríbete al canal!